El piñón es algo básico, el piñón que se come sale del pino piñonero, del pinus pinea pero todos los pinos producen piñones lo que pasa que el pino piñonero es de los pocos uno de los siete árboles de todo el mundo que produce piñones que tienen un tamaño y unas características reseñables para que se alimente, que los alimentemos Los otros piñones son excesivamente pequeños para que nadie se moleste en comerse, más que los animales El pino piñonero es una especie de pino no es el más alto, suele andar entre 14 y 20 metros depende de las estaciones en las que depende de las calidades de estaciones calidades de suelo que barajemos tiene una vida de en torno a 120 años más o menos y 80-120 años hay pinos que duran 200 y algún año sin caerse y produciendo piña pero bueno, la media andará sobre los 100 años es como un ser humano La corteza es muy característica, es plateada y la copa también es característica, es muy globosa La piña es la que donde están los piñones y produce unos 150 piñones cada piña y es la piña esta que aparece arriba a la derecha que es la de pinus pinea la de la izquierda que es mucho más grande es la del pino resinero dentro de esos huecos están los piñones El piñón que se come es el que está dentro de la cáscara dentro de la sámara que tienes en la película esta marroncita y es el que se alimenta Es el piñón, es el fruto seco más caro que existe y es uno de los que tienen contenido nutricional mucho más, digamos, adecuado Os voy a poner un vídeo porque así se hace algo más ameno de una página web de un grupo operativo con el que estamos que es pinoniberico.com Bueno, ahora lo tenemos adherido en otra parte y creo que se va a oír Aquí os explico en dos minutos Os explicamos en dos minutos El piñón ibérico del pinus pinea es el único comestible de la península y sus diferencias con el piñón de otros orígenes ruso, chino o pakistani en sabor, proteínas, grasa e hidratos de carbono son destacables El piñón ibérico es también más rico en minerales como el zinc, magnesio o fósforo y es uno de los frutos secos que contiene más arginina la proteína cardiosaludable ¿Cómo diferenciar el piñón ibérico del piñón chino o del pakistaní? Podemos apreciar diferencias en la forma El piñón chino es más lobulado, algo amarillento y suele presentar una punta similar a la de las pipas suele ser seco y de sabor fuerte El piñón mediterráneo, en cambio, es ovalado tiene un tono marfil su sabor es resinoso, más cremoso y su contenido nutricional es muy rico con más proteínas y un menor contenido en grasa Una característica destacada del piñón ibérico es su tradicional y cuidado proceso de producción El centro neurálgico del procesado del piñón está situado al sur de Valladolid en pedrajas de San Esteban y alrededores tierra de pinares y zona de amplios montes de pino piñonero El primer paso en la producción del piñón es la bajada de las piñas que se realiza mecánicamente mediante el vibrado del tronco Como efecto de la vibración las piñas caen al suelo y son recogidas por los recolectores una a una Posteriormente se almacenan para su apertura al sol se abren en playas preparadas al efecto se extraen los piñones y se almacenan para su procesado en la fábrica Este proceso es totalmente natural similar al de la propia naturaleza pero controlado con el fin de preservar la calidad y la seguridad alimentaria en todos los pasos En la fábrica todo el proceso es mecánico sin emplear productos químicos como blanqueantes o conservantes cuidando eso sí al máximo la selección En este diagrama podemos ver más claramente los datos organolépticos del piñón ibérico El piñón ibérico será el complemento ideal para tus recetas más sabrosas Obtendrás recetas 100% saludables sin renunciar al mejor sabor Bueno, pues ya sois unos especialistas en los piñones El pino piñonero es una especie como decía que está aquí en España pero hay en otras regiones Castilla y León La península ibérica es la parte más central y la sur también hay en Portugal en la zona de Cataluña Francia Italia y luego hay muy gran parte en el Líbano y en Turquía y algo en la zona de Libia también en Marruecos en la zona norte de África En España como os comentaba las manchas más importantes de pino piñonero son las de Castilla y León que se centran en Valladolid al norte de Ávila y norte de Segovia hay una zona muy importante de pino piñonero en la zona sur de Ávila y en el norte de Madrid hay también en Cataluña una mancha muy importante y luego en Andalucía también es donde más importancia recabe Córdoba Huelva Pinar de Doñana por ejemplo es todo de pino piñonero hay manchas por ahí dispersas también en Castilla-La Mancha y en Extremadura pero lo principal es Castilla y León Andalucía y Cataluña los mayores productores por kilosectaria los andaluces por su clima principalmente lo que pasa es que aquí en Castilla y León es donde tenemos la mayor cantidad de empresas que transforman el piñón con cáscara a piñón blanco Una masa en producción se suele entender que es una masa abierta con una densidad muy baja comparada con otras masas forestales estamos hablando de 150 o 250 pies por hectárea con una poda hasta la mitad de la altura del árbol y en otras especies forestales sería impensable estas densidades La cosecha de piñón y es uno de los factores por los cuales es tan caro el piñón es que tarda tres años en hacerse cada árbol tiene tres cosechas de piña la parte pequeña la que nace ahora nacerá una en primavera que será se la llaman perindola aquí pero bueno ese nombre generalmente es muy de aquí de Valladolid la la piña de primer año es la que nace en primavera la piña de segundo que tiene el tamaño de pues de un dedo gordo y logra crearse hasta hasta como una pelota de golf pequeña y luego la piña de tercer año que engorda de 15 gramos hasta 500 en apenas 6 meses desde la primavera última que le toca hasta noviembre que es cuando se recolecta o si no se recolecta pues con las inclemencias del invierno se suele caer porque al pesar tanto se rompe el pedúnculo y se cae lo que está pasando en el mundo de la piña y del piñón pues que se está intentando domesticar el pino piñonero lo que pasa es que esta especie es un tanto problemática porque tarda tres años en producir como os he dicho tiene vecería es decir que el el árbol produce una cantidad de piña un año y al año siguiente sin sin que haya cambiado nada pues produce otra y luego produce nada entonces es un árbol un poco complicado para domesticar se están haciendo ahora se ha logrado con unos procesos muy importantes de selección los injertos que es de las púas de árboles seleccionados que se sabe que son clones muy productivos les meten la púa en un pino piñonero de la región para que tenga buena buena capacidad de arraigo se mete en el en la parte de arriba del plantón con dos años y ya tenemos un pino injertado se habla de que si utilizas ese tipo de clones que están seleccionados te les tienen que vender un vivero profesional se habla de que la producción multiplicas por 10 la producción media como aquí pongo en una masa forestal común que produzca de media la podemos establecer por 200 250 kilos de media de piña no estamos hablando de piñón estamos hablando de piña y un injertado pues nos vamos a 1000 kilos con suerte pero es de lo que se pretende el árbol produce la piña pero aquí lo que estamos teniendo muchos problemas porque existen una serie de plagas y como es el entorno es forestal pues la radicación de las plagas pues no es tan fácil como en un en un entorno agrícola la foto de la derecha es una foto en la que se observan las tres plagas que había históricamente en el pino piñonero la piña del medio es más o menos la piña que se puede recolectar la piña de la izquierda es una piña dañada por un por un un bicho que se llama el pisodes que es el que hace esos agujeritos que veis ahí la seca no se aprovecha ni un kilo de piña ni un kilo de piñón y la de esa tanfea de la derecha está dañada por una por una mariposa por la la oruga de una mariposa que se llama la delictria que daña una parte de la piña y la otra parte sí que tiene piñones esto se venía trabajando hasta el año 2012 había estas plagas no hacía falta tratarlas porque más o menos se autorregulaban pero en el año 2012 apareció un chinche americano el leptoglossus occidentalis que tiene una capacidad de daño pues muy alta y está haciendo que el rendimiento medio de piñón a piña de piña a piñón haya pasado del 4% que se había antes de cada 100 kilos de piña 4 eran piñón ahora no llegamos al 1 o 1,5 los daños del leptoglossus son daños que incluso hay algún investigador que todavía le sigue poniendo en cuarentena pero bueno daña a todas las piñas las pequeñas las medianas y las grandes las del primero las del segundo las del tercer año y las de y logra hacer que haya menos piña hasta llegar a producciones de 0 kilos por hectárea porque las daños en las piñas pequeñas es muy grande las aborta las tira al árbol y y las piñas que llegan del tercer año son piñas sin piñones preocupados nosotros nos unimos con una serie de personas e hicimos un grupo operativo en el que estamos trabajando actualmente que se llama GoPinea que tiene este esta página web en el que se pondrán los resultados o los adelantos que se vayan haciendo haremos un simposio de los avances referente principalmente al problema del ectoglossus y anteriormente al grupo operativo hicimos esta página con la intención de identificar la plaga y hacer ver el problema voy a poner este otro vídeo que nos queda muy bien y explica bastante el piñón es un producto forestal natural y hasta el momento no se ha conseguido el control agronómico de la especie para su aprovechamiento dependemos de la vida del monte en el ámbito forestal existen gran cantidad de plagas que son incontrolables el pino piñonero padece algunas plagas tradicionales como la procesionaria la dioriptria o el pisodes a estas plagas tradicionales se ha añadido en los últimos años un chinche procedente de canadá que llegó a europa por italia y ha entrado en la península ibérica por cataluña en el año 2003 el leptoglossus occidentalis este insecto ataca la piña del pino de distintas formas y en diferentes momentos la piña solo se puede recolectar al tercer año de su nacimiento si el leptoglossus la pica durante su primer año esta se seca y muere cuando ataca una piña madura que ya se va a recolectar penetra la cáscara y succiona el piñón con su estilete así cuando las piñas se abren contienen un alto porcentaje de piñones vacíos lo que reduce en más de un 50% su rendimiento desde 2012 se ha reducido en más de un 70% la recolección de piñones a causa de esta plaga aquí se puede ver el rendimiento del piñón antes y después de la plaga la industria también ha sentido sus efectos en la reducción de las cosechas y principalmente en la caída de los rendimientos muchos industriales han tenido que cerrar y otros lo harán si no se pone una solución el propietario forestal también ha sufrido una importante pérdida económica muchas veces las cosechas han desaparecido y el producto tiene menos valor estamos ante el riesgo de abandono de una propiedad forestal que no es sostenible económicamente y que puede llegar a no ser sostenible desde el punto de vista medioambiental si los pinares son abandonados a su suerte y no se sigue la selvicultura que exige la producción de piña para solucionar estos problemas industria y propietarios forestales han iniciado el trabajo de este grupo operativo como el inicio de un camino con la finalidad de preservar la producción de piñón y su puesta en valor como producto diferenciado en el mercado bueno pues también hay otra web que no es nuestra que parte de las administraciones en la que hay muchísima información muy muy bien que os invito los que estéis medianamente preocupados por el mundo de la piña y el piñón pues a que la visitéis se llama propinea y bueno pues es una web que tiene una cantidad de información técnica que que en una charla de de unas horas de una hora pues no 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 a explicarlo todos los todos los estudios no los los correos no les trabajan pero bueno hay mucha mucha información que ha quedado ahí de depósito muy bien bueno pues ya sabiendo que tenemos un problema de los gordos que tenemos un chinche que no se puede controlar que os he dicho que no se no os he dicho el chinche pero no se puede controlar a día de hoy no hay elementos de control parece con el grupo operativo estamos trabajando en que nos autoricen una insecticida de manera puntual estamos trabajando en feromonas en métodos agregativos pero bueno todavía queda mucho por hacer porque es muy lento y es un bicho que no se ve que no le encuentras tan fácil bueno pues en el supuesto de que queramos tener una una superficie forestal o un vamos a hablar un pinar y le querramos poner le querramos plantar podemos optar por por una por las líneas de ayudas que luego os voy a comentar o plantarlo por vuestra cuenta hay que tener en cuenta que hay mucho andado mucho pensado y que si vais a hacer las cosas relacionadas con el pino piñonero que podéis contar con nosotros que somos profesionales en la materia y tenemos una una experiencia en que sale bien y que sale mal bastante y las visitamos y las conocemos que no es que estemos todo el día en la oficina con lo cual contar con nosotros si queréis hacer algo de superficie forestal de pino piñonero ligada al aprovechamiento de la piña porque hay que hacer unos tratamientos helvícolas hay que hacer unas intervenciones que precisan de un razonamiento de qué es lo que buscamos y qué es lo que no buscamos y ahora tenemos un escenario en el que no hay piñas y el piñón está a 70 euros el kilo saliendo de fábrica y claro pues hay que hacer las cosas medianamente bien aquí os pongo que me imagino que os dará la 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 organización el 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 pdf de las de de las presentaciones bueno aquí se habla hay una ayuda en castilla y león en el cual si te adhieres a ella pues la plantación en sí no te cuesta nada lo único que te mandan es hacer una selvicultura poco productiva es decir te toca plantar más planta de la cuenta y te toca hacer clareos y te toca hacer podas con lo cual pues no generas gastos en plantación pero bueno en el mantenimiento te tienes que gastar algo y luego la cosecha pues aquí hemos puesto 300 kilos por hectárea porque estamos viendo que las masas de reforestación como el piñón es mucho más seleccionado del vivero pues dan más pero yo conozco muchas superficies que dan cero y eso es porque aunque produzca el árbol pues se lo comen los vitros otra reflexión cuando hicimos esta presentación es pues que que un propietario puede decidir o un agricultor puede decidir plantar pinos sin sin ayuda como pone almendros o como pone pistachos entonces ahí calculamos una densidad casi ya definitiva de plantar a 250 plantas por hectárea más o menos como se planta un almendro o un pistachar con unos costes más o menos bajos y unas producciones mantenemos las producciones pues de una masa natural de 300 kilos el beneficio a 25 años ahí hablo de 24 euros por hectárea pues bueno pues si te produce todo pues si que te da te da una alegría siempre el pinar porque te genera pocos gastos pero bueno la solución no es esta si la la solución para los productores de de piña y de piñón tiene que pasar por el injertado que es un árbol domesticado al 100% y que produce produce se supone que si no te pasa nada produce el problema está en que no hay a día de hoy agricultores que se hayan lanzado a poner esto porque ha salido de la investigación hace poco la selección de las púas ha sido publicada de las púas quiero decir de los árboles de la parte seleccionada la parte buena que luego se convierte en un árbol entonces hay mucho por hacer en este sentido pero los números gruesos o para que os haga un run run la historia esta es que la planta es cara la planta se nos va a 10-11 euros y la producción a partir del año 4-5 yo ayer la semana pasada estaba viendo una parcela de 12 años y y estaba produciendo sus 800 kilos tranquilamente lo que pasa es que había muchas piñas dañadas porque como son ensayos de diferentes podas y diferentes clones pues se está mirando historias de investigación pero sí que es cierto que a nivel de producción pues puede ser una alternativa viable a otros productos yo sí que es cierto que lo ligaría al apoyo de agua para ya que te gastas tanto dinero en la plantación pues necesitaríamos un poco de apoyo de agua tendríamos que hablar del pino piñonero como un producto agrícola como una planta agrícola y eso es lo que sería el éxito de esta especie prueba de que no estoy diciendo ninguna tontería es que el próximo día 10 nos vamos a ver una plantación de 100 hectáreas de injertado en Cataluña que una persona ya ha invertido un capital como para pensárselo bien en serio de este tipo de árboles tirando para atrás las superficies que ya tenemos la gente los socios los que nos vienen los que nos vienen con un pinar o que no lo han plantado y les ha heredado habéis heredado o lo habéis plantado y con una ayuda que se os ha acabado pues uno de los mayores problemas es la atomización de la propiedad la superficie que los propietarios generalmente un propietario que produce 300 kilos por hectárea la piña pues sea un señor que no se ocupa de ello pues ya tiene otros menesteres que hacer con lo cual es la pescaría que se muerde la cola como produce poco pues hago poco y no se realiza y si además añadimos el leptoglossus pues pues se nos complica la cuestión porque la recogida de piña como os he dicho habéis visto en el vídeo anterior se recoge con de manera mecanizada se puede coger de manera manual con este con este con este con este apero que es un le llaman gorguz aquí que digamos que lo que da es un golpecito a la piña grande a la piña de tercer año ahí en esa foto podéis ver una muy buena cosecha de un pinal de un pino natural no es injertado ese pino y pero bueno si estamos hablando de tener superficie hay que ir a una superficie a recogerlo mecánicamente voy a pinchar aquí que como hemos hecho un canal de tiktok donde subimos cosas y peculiaridades pues así os lo enlazo y si queréis buscarnos pues buscáis en el tiktok y la producción de un pino pues este es un pino de laguna con una máquina hecha solamente para el procesado de la piña la coge a dos metros más o menos largo libra está regulado la vibración a tres segundos y máximo luego se para y bueno un pino puede producir dos kilos o hay pinos que producen pues infinitamente más el pino piñonero es un un árbol muy muy eh eh etéreo eh es muy cambiante el mismo pino te produce 500 kilos y el año siguiente no te produce nada esta foto tres piñas te producen dos kilos vamos pesan dos kilos y medio es lo normal Jesús no lo normal es que tres piñas pues no lleguen al kilo pero que bien adherido vamos bien bien tratado el pinar bien bien cuidado y tal pues da bastante más alegría de lo que la gente se cree y lo bueno de los pinos injertados es que las piñas están a un metro o dos lo bueno y lo malo porque tanto lo puedes coger tú como lo pueden coger los ladrones uno de los problemas que nos afrontamos nosotros es las costumbres las cosas que se hacen sin razonamiento humano lógico y una y una de ellas es la poda la poda es principal es una cosa que tenemos que pensarla estamos pensando en producir piña con lo cual necesitamos unos árboles bajitos unos árboles con mucha copa y no queremos madera la madera no la queremos entonces no queremos un árbol alto este señor que hizo esta poda se quedó tan a gusto pero este árbol pues posiblemente no evolucione porque le has puesto en entredicho su su viabilidad son coníferas los pinos y no tienen este este pino no tiene capacidad de rebrote como puede tener el pino canario así que las podas máximo hasta la mitad de la altura siempre dejando poda siempre dejando a la mitad de la altura del árbol una copa grande una capa gruesa con lo cual es importante hacer eso y luego estamos acostumbrados a tener pinos podados en altura 6 metros aquí veis la foto técnicamente para el pino para la piña no se sujeta no se sujeta el gasto de una poda en altura porque la máquina de piñas como habéis visto pues abraza la piña al árbol a dos metros y medio sí que es cierto que si realizamos este tipo de podas en altura a 4 o 5 metros lo que generamos es para las cortas finales madera de calidad o bueno de madera de cierto grosor y más o menos buena pero estas podas son caras generalmente no se hacen o se hacen con algún tipo de subvenciones los tratamientos químicos que nos dejan hacer en los pinares cuando autoricen el del lectoglossus pues se hará pero a día de hoy solamente nos dejan tratar para una serie de insectos la procesionaria el pisodes y poco más estamos obligados a hacerlo desde el suelo terrestres como veis en la foto esa del coche del 4x4 hasta el año 2012 se dejaban hacer con avionetas nosotros hemos tratado con avionetas en miles de hectáreas y con helicóptero pero ya no se permite salvo que se consiga una autorización excepcional que puede ser que algún día la den el producto que se echa para las autorizaciones excepcionales desde medio aérea son productos mucho más controlados porque como son más extensas en las actuaciones pues la problemática de tratar desde el suelo es que el coche el coche se rompe el coche no llega si hay mucha vegetación no no llega bien el producto bueno pues pues hay que hay que pensar un poco antes de poner una superficie de pino piñonero en lo que en lo que nos metemos